Adolfo Lo que pasa en una época que todo el mundo compró el disco de Thriller, había que bailar ese pasito por lo menos Mira Adolfo, este domingo Quique, este domingo vamos a estar a la una de la tarde en Bayamón, este domingo vamos a estar a la una de la tarde el show de Puerto Rico gana, mire en el pueblo de Bayamón vamos a estar con todo el elenco, vamos a llevar premios, vamos a pasarla bien así que, atención Bayamón el municipio está celebrando los 250 años y van a estar las actividades desde las 9 de la mañana y hasta por la noche, el show de Puerto Rico gana, le toca a la una de la tarde, vamos para allá, así que llevamos dinero en efectivo, tiene que estar pendiente, además de que puede tomarse fotos con nosotros y disfrute de Puerto Rico gana el show ¿Cuántos llevamos? Llevamos varios porque duplicamos el dinero porque es que llevamos más, nos van a dar dinero para llevarlo para allá ¿Cómo? Nos van a llevar dinero, sí, así que duplicado, tranquilo Y a rayo Adolfo mira lo que está ahí señoras y señores llegó el momento de la clase graduanda estamos jugando por mil dólares mira tienen una oportunidad de ganar para tu clase graduanda los más que saben envía por texto los más que saben eso, los más que saben al 787-420-9020 envía los más que saben y te van a llamar para que tu clase venga para acá y ir Importante, muy pocos lugares disponibles así que envía el mensaje ahora los más que saben 787-420-9020 y ven a participar con tu clase Muy bien, yo tengo aquí hoy tres clases graduandas quiero que le den un fuerte aplauso a las tres clases graduandas en primer lugar tenemos a la escuela Juan Ponce de León Maite, vaya al micrófono ¿Cómo está? Todo bien Usted misma, presénteme a sus compañeros ¿Cómo se llaman ellos? Él es Benicio Terry y él es Yerick Muy bien, ¿ustedes son de qué pueblo? De Florida De Florida, perfecto Bienvenido a Florida La segunda escuela es la escuela Emilio R. Delgado Acá, acá Ajá, Ediel Muy buena Presénteme usted ahí a los participantes Esta es mi amiga Zuregui Hoy en la cueva y esta es Kareli Delman Muy bien ¿Y ustedes vienen de qué pueblo? Corozal Corozal, vayan al medio Vayan al medio Y entonces, pues aquí tengo la escuela Liceo Aguadillano a clase Avalon Alexia, micrófono ¿Cómo está? Todo bien Presénteme usted misma a sus compañeros Él es Heriberto Yo soy Alexia y ella es Brady Muy bien ¿Y vienen de? Aguadilla Aguadilla Aguadilla, en tercer lugar está Aguadilla Bueno Yo voy a estar preguntando Y el que tenga más puntos hoy Pasa ya A la semifinal Este domingo O sea Que el que gane hoy Pasa a la semifinal Ya este domingo Importante el público J.D. Atención Los muchachos Es bien importante Que sabemos que queremos Que su clase Gane Pero Necesito silencio total Para que sea justo Para todos Si yo escucho acá Un comentario Sea correcto o incorrecto Le voy a quitar el punto Esa escuela Y no sería No sería bueno Para ello Así que Necesito el público Silencio total Producción Heidi va a estar pendiente Para que Todo el mundo Se quede calladito Y sea justo Para todas las clases Voy a preguntar Hasta las 7 y 22 El que esté alante A las 7 y 22 Pasa este domingo Por los mil dólares Comenzamos Con la escuela Juan Ponce de León Buena suerte Vamos al mambo Los más que saben Por mil dólares Pro seres puertorriqueños Silencio total En el estudio ¿Cuál era el verdadero nombre De la primera actriz Puertorriqueña Diosa Costello A Julia de Dios B Juana de Dios C Jesús A de Dios La A La B o la C Maite La B Ella dice que la B Juana de Dios Y eso es Correcto Vamos bien Escuela de Emilio R Delgado Vámonos De qué manera Llamaban a José de Diego A El caballero de la raza B El defensor de la isla C El abogado del pueblo La B La B La B Y eso es Incorrecto Era la A Vámonos con la escuela Liceo Aguadillano ¿A qué edad publicó Luis Palés Mato Su primer poemario A Salías A 16 años B 19 años C 22 años La C La C La C Y eso es Incorrecto Era la A 16 años Vámonos con la escuela Juan Ponce de León Vámonos Vámonos con el cuerpo humano Silencio total ¿Cuántas cuerdas vocales Tenemos los seres humanos? A 4 B 8 C 12 Juan Ponce de León La A 4 La A 4 Y eso es Correcto Vámonos con La Emilio R Delgado ¿En qué parte del cuerpo Hay una mayor cantidad de huesos? A en el pie B en la mano C en la columna Silencio total La B Ella dice que la B Y eso es Correcto Muy bien Vámonos Escuela Liceo Aguadillano ¿Dónde se ubica el músculo Solio? A En la espalda B En la pierna C en el abdomen C en el abdomen Juan Ponce de León Banderas del municipio De Puerto Rico ¿Cuántas llaves lleva ¿Cuántas llaves lleva la bandera Del municipio de Tua Baja? A6 B2 C4 La B2 La B2 Y eso es Correcto Emilio R Delgado ¿Cuántas estrellas En total tiene la bandera Del municipio de Moca? A10 B12 C8 Jugando por mil dólares Para su clase graduanda La C La C Dice que la C8 Es incorrecto La B12 Vámonos con Liceo Aguadillano ¿Cuántas estrellas Tiene la bandera Del municipio de Tua Alta? A1 B2 C3 La A1 La A1 La A1 Y eso es Correcto Continuamos Juan Ponce de León Vámonos con Vámonos con Música ¿Quién escribió La ópera Las bodas De Fígaro? A Verdi B Brams C Mozart Chico Chicos La A La B o la C Maite Maite La A Ya dice que la A Y eso es Incorrecto Era la C Mozart Vámonos La Emilio R Delgado ¿Qué compositor Era considerado Como el padre De la sinfonía? A Joseph Hayden B Vicenzo Bellini La C Beethoven La C La C Beethoven Y eso es Incorrecto Era la A Liceo Aguadillano Vámonos ¿Quién compuso El grupo De conciertos Para violín Y orquesta Llamada Las cuatro estaciones A Antonio Vivaldi B Maurice Rabel C Tchaikovsky La A Antonio Vivaldi Y eso es Correcto Seguimos jugando Juan Ponce León Historia De Puerto Rico Vámonos ¿Cómo Se llamaba El ritual Taíno Que consistía En la inhalación De sustancias Alucinógenas Que provocaban Un estado De éxtasis Que permitía La comunicación Con las Deidades O Semíes A Ritual Del Boique La B Ritual Del Semí C Ritual De la Cova La B Ritual Del Semí Ellos dicen Que la B Ritual Del Semí Y eso es Incorrecto Era la C Esa era la Juca De ese tiempo Oye Desde ese tiempo Oye Vamos con La escuela Emilio Delgado ¿Cómo Se llamaba El medallón Que utilizaban Los caciques Como símbolo De autoridad A Juanín B Yocahu Yocahu C C C Canein A A Juanín Correcto Ese era el Blin Blin De ese tiempo ¿Verdad? Ese era el Blin Blin Para que tú veas Que nosotros creímos Que estamos Adelante Los indios Eran los que Estaban Adelante Ahí está Tenían la junca Tenían Blin Blin Para que sepan Y no se la echaba Ni en Facebook Ni en Instagram ¿Viste? Seguimos En la mitología Taína ¿Cómo se llamaba La diosa suprema De los taínos? A Yukiyu B Atabey C Guadancex Liceo Y eso es Incorrecto Seguimos Juan Bosa de León Geografía ¿Qué municipio De Puerto Rico Está señalado En rojo A Camuy B Quebradillas C Atillo Silencio total En el estudio Juan Ponce La B Quebradillas Ya dice que la B Correcto Emilio Eredelgado ¿Qué municipio De Puerto Rico Está señalado En rojo A Fajardo B Seiva C Luquillo B Correcto Se acaba de acabar El tiempo Terminamos la ronda Con nuestros amigos ¿Qué municipio De Puerto Rico Está señalado En rojo Agurabo Pejuncos César Lorenzo Dice Aguadillano La A La B O la C La B Juncos La B Incorrecto Era la A Curabo Significa Que el que viene El domingo A la semifinal Lo es La escuela Juan Ponce De León Pero quiero que le den un fuerte aplauso a todos Que lo han hecho excelente muchachos Thank you a todos Gracias Thank you Sigan estudiando Vamos pa'lante Bien amigos Yo voy a una pausa Pero vengo ya Vienen los duelos Se va el carro En el Open Talent Show No te lo pierdas Los duelos Del Open Talent Show Ya mismo en Puerto Rico Gana Eso Tiene una razón